Géminis llega a tus manos un documento o información importantísima y hasta grave, información que te permitirá incluso hacerle daño a las personas que te han tratado mal antes. Pues eso de lo que te vas a enterar le va a afectar muy grueso a los demás. Aprovecha esta revancha que te da la vida y hazlo que quieras con este poder fuerte que llega a ti, es tu momento de cobrártelas. ¿Qué le dijo un ganso a una ganza? Pues venganza amigo. Ja ja ja. Besitos suscríbete bebé.